Los resultados de la consulta en Fusagasugá que rechazaron la explotación de hidrocarburos vía fracking están tomando fuerza vinculante. Eso quiere decir que el mandato de los ciudadanos va a tener que tomarse en cuenta y así las cosas no podría hacerse explotación de hidrocarburos en el páramo más importante en Colombia, el de Sumapá. La Registraría Nacional del Estado Civil le dijo esta mañana al Tiempo que la consulta de Fusagasugá nunca fue suspendida a tiempo por una autoridad judicial competente. La Registraría le preguntó a la Corte si podía oficiar en la consulta y la Corte Constitucional no se lo prohibió. Luego, si la consulta no fue suspendida a tiempo por esa autoridad competente, pues tiene vigencia. No es la primera vez que la Corte Constitucional, en su propósito de brindar seguridad jurídica, lo que crea es incertidum. El método de la Corte Constitucional de comunicar sus sentencias primero mediante comunicaciones de prensa no es seguro. Por otra parte, la consulta de Fusagasugá superó el umbral requerido por la ley. Se requerían 34.846 votos y en total fueron 39.499 ciudadanos a las urnas a apoyar la consulta. Pero además del total de votos, el 99% votó contra la explotación de hidrocarburos. Cuando la Corte Constitucional revele el fallo, podremos saber cuál será la suerte de consultas similares que se preparan en cerca de otros 30 municipios. Por ahora, los ciudadanos ganaron. Están ganando los ciudadanos. Soy Edulpo Peña, editor político El Tiempo.